Muy buenas chicos, el día de hoy como pueden ver tenemos una nueva review en el canal y en este momento les traigo lo que es el famoso Cisne Negro De por sí yo me asusté un poco porque como pueden ver ya acá lo que sé es la caja del Cisne Negro obviamente Pero me vino con la particularidad que vino con la caja de Fenix, por eso me asusté en cierta media pero en fin Revisé el contenido y claramente es el Cisne Negro, así que eso, sin más preámbulos vamos a abrir, obviamente como siempre notar que para mí un poquito ya como No sé si es para la risa o para el meme pero la creatividad de nuestros amigos chinos para poder hacer esto y obviamente saltarse todo lo que son los derechos de autor Por la franquicia de Sensei, así que, pero yo creo que lo que más gozo a la abrir esta figura de cierta manera, que por si esta no la ha abierto Es que viene con el, te viene con el cuerpo, tal cual como sale acá y sobre todo lo que son las zapatillas Aunque literalmente es una carcasa simplemente, como pueden apreciar Pero si, vamos a sacarla de acá Bueno, es un cuerpo ex, como la mayoría de los, de la figura de Great Toys Por lo menos en esta línea y bueno en otras que tiene también, pero sobre todo en esta línea que... De por si, acá vienen los zapatos Como pueden ver ahí, hay que enfoque Sus Converse Ahí viene el famoso zapato Que, a ver si enfoca Luego de esto, vamos a abrir el otro Acá está el otro Veo, no hay problema Y ya lo que es el famoso cuerpo Que esto hay que sacárselo Eh, yo creo que lo, no creo que lo saqué Ah, no, a ver si da A ver si viene un poco apretado Ya, después lo saco Es que, para que el video Bueno, acá vienen las piernas Que uno las tiene que ensamblar Con cuidado obviamente Lo que son los cabellos Lo vamos a ver luego Y esto es lo que a mí me interesa Los rostros Puesto que los rostros Tanto el cabello como rostro Y más allá de la tonalidad clara que tiene la figura Eh, los rostros tan destacables Nada que decir Hay gente que no les gustó mucho A mí personalmente me agradar A ver Están súper bien pintados Aparte que obviamente Este personaje no Eh, por lo menos en cuanto a figura La Bandai Que En cuanto que es como bien feito El personaje Pero acá por lo menos Se ve más encachado Como decimos acá en Chile Tiene más pinta Y ya acá está el último rostro Que es como el rostro de Estón Riendo Este está espectacular Este me gustó Puede que le deje este O le deje Este también No es con este Que está Y en fin Ahí pasando A segundo plano Vamos a revisar La Siguiente caja Que insisto Esta es la caja del Fénix Pero No Así Yo creo que se le acabaron Las cajas Que se yo Pero esto Es lo que nos Interesa Como pueden ver Viene con ese modo Jet Medio raro Eh Pero Prácticamente Luego esta marca Saca los modos Jet aparte De por si Hay que decir Que ya anunciaron El redstock Por lo menos Del Dragon Chiryu V1 Para los que No podían comprarlo Que estaba muy alto Yo creo que ahora Es la posibilidad Sobre todo Si quieren armar Modo óptico En el caso Ya tengan el personaje Yo Insisto Lo armaría De momento Pero el tema El asunto De espacio Obviamente También el dinero Porque igual Tengo que darle prioridad A otras figuras También Pero por lo menos Ya tengo la figura La recomiendo en ese caso Pero En fin Y bueno Acá por lo menos Podemos hacer Un pequeño acercamiento Tal que había Con la diadema Estos son Parte de las Hombreras Si no me equivoco Esto Es Son rodilleras Bueno Acá Trae un pupurrí De cosas Que son Tanto La parte De las piernas Lo que es El 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 La parte De la pechera La parte De Lo que son Los brazos Vienen ahí En esa bolsa Me imagino Que tienen venir Las piezas Plásticas Como lo que son Los cubrecuños Y de por si Estas son Las partes Que vienen Para agregarse A lo que es La pechera Y ese Si no me equivoco Es el falter Es muy rápido Armas esta figura Así que Yo creo que Vamos a Parar un poco El video Hacer un pequeño Dice skip Insisto No me va a demorar Tanto armar esto Y ya la vuelta Obviamente La vemos La comparamos Con el yoga V1 Y también Con sus demás Compañeros De los El Sique Es La Y La 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 Gracias por ver el video. 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 Te voy a agradecerle a mi madre porque me pude ir a buscar la figura en sí. Y bueno, ya se viene pronto el video de Batman, que lo tengo pendiente, el Batman Amplify y también el Omegamon Antibody X, que también está pendiente, pero obviamente se viene también. Y muchas cositas más. Así que eso, gente. Espero que se cuiden. Gracias por ver el video. Nos vemos. Gracias.